Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Acabamos de robar un avión y nos dirigimos directamente a nuestro taller de arena La X marca el lugar, hay que ir justamente aquí, aquí, hay que ir aquí Hay que ir justamente aquí, a lo mejor te imaginas que es ahí, te marca el punto No, pero bueno, hoy chicos vamos a ir a tunear un par de coches que tenemos, que nos hemos comprado Y son exclusivamente para jugar, no en batalla de arena, sino vamos a jugar exclusivamente a parkours ilegales O por así decirlo, parkours ilegales que están saliendo del rollo del taller de arena, sabéis Y vamos a tunearlo y vamos a ver que tal se nos da Así que antes de comenzar con el vídeo agradecería muchísimo de que dejases un buen like, un buen me gusta en el vídeo Y suscríbete al canal si no estás suscrito, recomienda este canal a un amigo si ya estás suscrito Para que así juntos seamos más en la familia Bien, el garaje, el taller de arena, está justo exclusivamente aquí Así que, vamos a ir a correr el avión, no queremos morir, estamos juntos Iré a hacerlo de una forma épica y me he muerto, tío Mi vida entera, me cago en mi vida entera Bueno, ya está, no pasa nada porque estamos justamente aquí al lado Mejor incluso porque estamos justo aquí Te imaginas que te hubieses metido de boca y aterrizas el avión dentro Recuerdo los glitches, o sea, los trucos que había para dejar metido dentro de tu garaje Un avión, un tanque, que antes no se podía tener tanques O sea, yo que sé, un coche de policías o hasta incluso el vehículo del Space Docker Que es el coche OVNI, ¿sabes? En fin, mola, mola muchísimo ese tipo de tunings, de trucos Que se podían hacer antes en GTA V, en PS3 Ahora pues no tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea, perdí mucho la forma de hacer truques Tengo un coche por aquí que he tuneado también, que es el RC Bandito Pero bueno, nada que ver Vamos a empezar a tunear Mira, tenemos Este de aquí Tenemos ese de ahí Y tenemos ese de ahí ¿Vale? Los tres van a cambiar de una forma brutal Vamos a empezar con este Porque este, tal cual como lo veis Vamos a modificarlo y vamos a flipar en colores Así que vamos allá Entrando en el tuning Hoy vamos a hacer tres tunings Así que vamos a ver si lo hacemos rápido Mejorar Arena Wars Cuidado, ¿eh? ¿Qué lo queremos? De tal forma que Sí, así ¡Pim, pum! Frenos Al tope, por supuesto Frenos de carreras Eh, potenciador Potenciador de choque No se puede, ¿por qué no puede? Desbloquea el artículo de tu teléfono O cómpralo Por nada, lo pompo Parachoques Frontales Cuidado Cuidado con el parachoques que me trae, ¿sabes? ¿Esto qué es? Prefiero este La verdad Parachoques Trasero Me gusta Me gusta Carrocería Adornos A ver Los adornos Que me trae, ¿sabes? Prefiero no tenerle adornos Realmente porque es Exclusivamente Para las carreras ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues Este ¿No? A ver Sí, me gusta Este No voy a ver nada En primera persona Pero bueno, no pasa nada Motor al tope Escape Cuidado con el escape Mira este escape De cresta O este de aquí Con el símbolo de pirata A los lados Es que guapo, tío Este no me gusta Me gusta este No sé por qué Pero es como una especie de De Sí, doble cresta, tío Me gusta Capó Cuidado con el capó Que podemos poner esto así Pero es que quiero ver una cosa Antes que nada La cubierta Peace Wizard Space Rangers Patriot O Redwood Pues prefiero Space Rangers La verdad Aunque no sé por qué está Como deteriorado ¿Sabes? O sea, no me gusta nada Amigo Claro, lo prefiero sin cubierta ¿Sabes? O sea, están todos como rotos Así, en plan tal ¿Sabes? Y ahora si le ponemos ¿Nombre como nombre? No, no quiero nombre Cintura Emblema de la cruz No se ve Color principal Eh... Color de la crew Ahora sí Ahora sí Así sí que me gusta Oh my god Ahora sí Vale, ¿y cuál es el color secundario? ¡Oh! ¡La rueda, loco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, se lo pongo El color de la crew, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, el color principal A ver si le podemos cambiar El color principal Del metalizado Vamos a ponerle amarillo Por ejemplo Mirar cómo se ve Mirar cómo se ve Es que es muy, muy llamativo Pero no me termina de gustar El amarillo A ver, rosa Dios A ver, tal cual como está También mola, eh O sea, ya también te digo A ver El azul quizá Azul ultra No, no me gusta En contraste que hace Con el verde Es que es el verde Es el verde, ¿vale? O sea, no puedo tardar mucho En los tuning Porque, ya te digo Voy a tunear tres En el día de hoy Así que lo voy a dejar verde ¿Vale? Y me diréis Ah, me ha quemado Este me gusta Esto no Bueno, cada uno lo pone Como a él le da la gana Y yo este Se lo voy a poner así Esto, de hecho Se lo puedo poner azul O así Súper blindado Pero se lo voy a poner así ¿Vale? El claxon Nada Luces Faros De shenon Blancas Azul No de las luces ¿Dónde están las luces? Da igual Cubierta Esto es lo que decía Es que ahora, claro Pues tampoco le queda mal, ¿eh? También te digo Se lo voy a poner así Patriot Eh, nombre ¿Nombre para qué? Se le puede poner nombre Yo no quiero nombre Pintura, vale Ya está Vender tampoco Transmisión al tope Turbo al tope Salto vertical Mejorar el salto Aunque no sé para qué vale A ruedas Tipo de ruedas En serio Se le puede poner Que tocho Que guapo Pero oye Las llantas de serie Mirar como quedan ¿Sabes? Vale Color de llantas Nada Neumáticos Diseño de neumáticos Necesita ser Personalizada Pero ya tengo antibalas Así que me vale El color de lacrío Es lo único que necesito Así que lo dejo así Ventanillas De serie Porque ya Tú ves Armas de impacto A ver Ostras Esto es lo que yo quería Claro Me gusta más así Sinceramente En vez de ponerle Un letrero De Del perro Vale Ostras Que guapo Electrificado Y todo Incluso Tú Atropelles a alguien Con esto Y te vuelves loco No O sea ¿Qué me estás contando? Hola El puño Que guapo Un puñetazo Con esto No veas Vale Vamos a dejarlo Exactamente así Que vuelvo a repetir Es para las carreras Este coche ¿Vale? Armas principales Le podemos poner aquí Dos ametalladoras Pero no Minas de proximidad Que se le pueden poner Con pincho ¿Dónde está esto? Pegajosa Vale Minas de proximidad Pegajosa Resbaladiza Electromagnética Con pincho Cinética Pegajosa Vamos a ponerle Una mina pegajosa ¿Vale? Y me vale 250.000 ¿Ok? O sea Me estoy gastando una pasta Nada más que en este coche Y ya estaría En principio Ya estaría Así que salimos Del taller Bueno Vamos a sernos del vehículo Los quiero ver en primera persona O sea Ya que estamos ¿No? O sea Es flipante El vehículo este O sea Este Sin más Este me ha gustado muchísimo El tuning Como lo he dejado La verdad es que Me encanta Es que Veréis Hoy Hoy Veréis Un tuning Brutal No solo con este Sino con los otros dos Y además También veréis Parkours Próximamente en el canal Con este coche Así que Vamos a volver a la almacén Con este coche Lo he dicho Suscribiros al canal Porque vamos a ver O sea Vais a ver Un montón de carreras Con estos nuevos vehículos Que me estoy comprando Y es Solo Y exclusivamente Para hacer carreras ilegales Que no se pueden hacer realmente ¿Vale? Este de aquí Lo voy a tunear Este Realmente lo he comprado Por comprar ¿Sabes? Creo que Voy a ver la modificación Del vehículo No sé si voy a hacer Tres o dos Depende de como quede Este coche Porque si que sé Que el otro Se le ponen tres ruedas Y es brutal Mejor arena wars Si Lo voy a tunear Ya que estoy Pues lo tuneamos A ver Antes que nada Lo que quiero hacer Es la cubierta Vamos a ver La cubierta Porque todos son Un poco oxidados Y no me gusta Así que se lo dejamos Exactamente así Y Ahora le cambiamos La pintura ¿Vale? Vamos a los frenos A tope Potenciador Es que vale medio millón Estamos muy locos Tío Vale Para choque frontales Ah vale Es lo de abajo Tío Me mola Carrocería Compi Adornos Ojo A los adornos Estos son dos Dos hachas frontales ¿Sabes? Vale Lanzas frontales Eh Cruz satánica Cruz brutal Puñado de palos de guerra Eh Palos de guerra Hacia adelante Pues le voy a poner Dos hachas ¿Sabes? Así Dos lanzas Mejor Ok Ah no No se lo he puesto Perdón Hachas o lanzas Espérate a ver Prefiero la planta que estas Eh Pinchos Ostras Que guapo No con pinchos Tío Vale Se lo compramos 55.000 Protección Blindaje Ligero Reforzado Y super pesado Me gusta Vamos a ponerle esto Y nos vamos de aquí Motor Al tope Escape A ver el escape Cuidado ¿Dónde está? Frontal O sea El escape sale por delante Que guapo tío Como mola tío Cuerno No No Cuerno Escape de cuerno Que guapo tío Porque nunca he tuneado Un coche de estos Tío Que pasada Vale MK2 Eh Capo Con calavera Con blindaje Blindaje ligero Blindaje Me gusta más Eh Claxon Nada Luces Nada Bueno si Vamos a poner luces De xenon Eh Seño de neones Por aquí abajo Color de neones Lo voy a poner rosa fuerte Y le vamos a poner un verde O un azul Creo que se lo voy a poner Este también lo voy a poner verde Cubierta Nada No A ver No porque es que queda muy sucio Tío Nombre Cubierta Luces Matrícula Esto tiene matrícula Me lo estás diciendo en serio Pintura Color principal Criu Criu O Metalizado Y a ver A ver el azul No Rojo quizá También Rosa no Pero rojo Torino O amarillo De carreras Me he saltado El amarillo De carreras ¿Dónde está amarillo De carreras Tío Oye pues amarillo De carreras Realmente me mola Amarillo De carreras Con un nacarado De rojo Rojo Torino Aunque no se le ve Realmente Vamos a ponerle El color secundario Que creo que se le va Se le va a pintar Las ruedas Efectivamente Y se le vamos a poner El color De la criu No me termina De gustar El color principal Dije que se le iba A poner verde Y se le voy a poner verde El color secundario No El color secundario Se lo vamos a poner Amarillo Como hemos dicho antes Este sí Se lo vamos a poner Amarillo Amarillo de carreras Así me gusta más La verdad Es más llamativo Sinceramente Emblema del crew Podría Pero no Espérate No Salir del taller No Que me faltaban Más cosas O sea Es que estoy Estoy Me pongo nervioso Me pongo nervioso A ver Vamos a seguir Teneando el vehículo Yo sé que es muy tocho No sé si quitarle las hachas Porque si tengo que hacer Algún parkour O algo con esto O sea Cágate lorito Bueno a ver ¿Qué más falta? Porque estábamos en Sí que me falta Estábamos en pintura Vender Faldones Me gusta más de serie Y también me gusta También gastar dinero A lo tonto Vale a ver Verón blindado Alto Cola de pato O ninguno Ya me he gastado El dinero en este Pero Me voy a poner este Suspensión de carreras Lo voy a dejar exactamente así Transmisión al tope Turbo al tope Salto vertical Esto no sé para qué vale Pero Se lo voy a comprar también Otro 120.000 dólares A la Venga A gastar dinero A la tonto Tipo de ruedas Si me pongo otra rueda Lo que hace es que Las ruedas ya no tienen Ese color Que tanto nos gusta Así que se lo dejamos Exactamente así Color de llantas Nada Neumáticos Mejora de neumáticos Antibala Importante El número de neumáticos Se nos va a poner de color Amarillo Mejora de neumáticos Nada Ventanillas Nada Armas Aquí nos falta Armas Armas de impacto Ojo Que tenemos La pala ligera Esta me gusta Es verde así chula Tenemos la pala grande Que madre mía Cágate el orito O se lo podemos quitar Y dejarlo totalmente blindado Para las carreras Esto quizás a lo mejor Me frena En las En las rampas Sabes A lo mejor me frena Me choca Así que se la voy a quitar Si tal Pues se la pongo Armas principales Calabria 50 montada Calabria 50 pintada Comprar Minas de proximidad Este no va a tener Minas de proximidad Así que Salir del taller Pero vamos a mirarlo Primero por fuera Porque realmente Como ya te digo Me mola muchísimo Los tunings Que estoy haciendo Este me mola muchísimo O sea Con las minigun Pintadas así de verde Del color principal Y secundario Es brutal O sea Me ha quedado Muy chulo Muy chulo el coche Vamos a tunear El último Que madre mía ¿Sabes? O sea Vale Volver al almacén Ya dije que vamos a tunear Tres vehículos En un video ¿Vale? Así que Estos son los dos vehículos Que tenemos Que bueno Ya esto lleva tiempo Y este que veis Que es feo 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 Es más feo Que pegarle un padre Hola Dom Adiós Dom Uy Le he dado a acelerar Pero tenemos que darle la fecha A la derecha Para modificar el vehículo Si no hubieras Me ha salido A la calle Con este coche Que es más feo Que bueno De un carcete insudado Vamos allá Mejora de Anna Wars Ojo Ojito Ojo Que mirar Como cambia el coche Era feo Y ahora es más feo Pero más largo ¿Sabes? Que con otras ruedas Eh... Vale Potenciador Potenciador de choque No sé para qué vale Pero bueno Que vuele Cuando se choque Adornos Así por la cara Esta calavera aquí ¿Sabes? Vale 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 Y vale Ninguna Pinchos Carrecería con pinchos Protección Blindaje ligero Reforzado O pesado Pues me gusta así ¿Qué quieres que te diga? Ja Vale Eh... Motor Escape Cuidado con los escapes Que esto me ha gustado mucho Estos son tres Estos son dos solo ovalados Estos son tres Pero no hay... No hay petardazos ¿Qué pasa? No hay petardazos Si no hay petardazos No muero Oh... No muero Pues le pongo este Que sale por delante Y por detrás Este me mola Vale Cuernos de toque No me mola Eh... Calandra Life Invader Ja Le pongo este Para ir a juego Con todo ¿Sabes? O sea Capo Capo de metal No sé qué Tal Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cómo sería? Bajo del todo Uy 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 Me gusta este No sé por qué Aunque podría ponerle este Si es que el coche Lo voy a poner de color rojo Amarillo O verde ¿Vale? Otro de color verde No lo voy a poner Así que No os preocupéis Cubierta Ese es el que tiene Este también está guay Este está chulo Y este también Pero creo que me voy a quedar con este Y lo voy a pintar Este mola Pero me gusta este Si es que se le puede pintar Y el blanco Se puede Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a ponerle este de color rojo Azul o rojo El verde ya lo tenemos Este no lo queremos Amarillo O rojo A ver Amarillo sin duda O sea Es que ya está Tal cual Amarillo de carreras Nacarado Amarillo de carreras Color secundario Crew Por supuesto Que resalte Ahí las ruedas Eso es Madre mía de mi vida Eh Techo ¿Más? ¿En serio? No No lo queremos Vendernos Alerón Cuidado con la luz Hamburguesa grande Que guapo Vale Rosquillas grandes Oh Latas de coca cola No Quiero una hamburguesa Que guapo esto El alerón Una hamburguesa Transmisión al tope Turbo al tope Salto vertical Al tope No se que es Ruedas Nada Asegúrate de que Los neumáticos Tienen Los neumáticos antibalas Y el humo del neumático Va a ser el color De la crew Eh Vale Estamos alargando Muchísimo el vídeo Pero bueno Creo que nos está gustando mucho Eh Armas de impacto Vamos a ver que tenemos por aquí Claro Tenemos por aquí Eh Impacto ligera Reforzada Pesada Me gusta Para ligera Para reforzada Y para la grande Creo que me gusta Esto El impacto Pesado Armas principales Tenemos calibre 50 Por aquí pintada Aquí a la izquierda Y aquí a la derecha Me gusta Porque no se lo voy a poner Maldita sea Me estoy quedando Con menos dinero Que un peo Madre mía Me he quedado pobre Incluso ¿Sabes? Vale Pues ya hemos terminado Me he quedado pobre Tío O sea Me quedan solo Eh 227 mil dólares En el banco Madre Del amor hermoso ¿Sabéis cuánto me he gastado Ahora mismo? En este vídeo 60 euros Así que Oye Agradecería Que dejaseis Un pequeñito like En este vídeo Ya que Realmente me ha costado dinero Tunear estos tres coches Que he tenido que pedir Pues eso Una tarjeta de tiburón De 67 Casi 70 euros Así que Estos han sido Estos han sido Los tres coches Que hemos tuneado Espero que os haya encantado Muchísimo Volveremos con mucho más Y mejor Y veréis los coches Tuneados próximamente En las carreras Que vamos a hacer A continuación Así que no te olvides Suscribirte al canal Dejar un buen like En el vídeo Porque estos coches Son impresionantes Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Brutal Los tuning Un besito Un abrazo Y nos vemos En eso En las carreras modificadas Con estos coches Que son increíbles Tchau